Aquí voy a explicar la fórmula del ángulo mitad, que la fórmula del ángulo mitad es torresulona. El ángulo mitad es 1 menos coseno de x partido de 2. Todo un sol y saco, está bien lo que hacemos. ¿Qué hacemos? ¿Te ocurre algo o no? No. No, yo ya sé lo que voy a hacer. Está multiplicando las raíces. ¿Cómo? ¿Está multiplicando las raíces? Sí. Pues, no. El té lo puedo meter luego. Yo voy a pasar como si fuera con raíces, voy a pasar todo lo que no tiene raíces a un lado. Y me quedaría 3. Ahí no. No, no te equivoques. No te equivoques porque esto es un producto notable. Queda 3 menos 3 coseno de x partido de 2 igual a cuadrado del primero más cuadrado del segundo menos el doble del primero por el segundo. Chorizo. Morcilla. ¡Uh! Que se me olvida el doble. Y ya me queda algo con cara y ojo. Ahí va su vaca. No, es menos 1 porque el 3 pasa aquí restando. Estoy pasando todo para allá. Ahora, vamos a poner una P. La 1 y menos 1 medio. Entonces, coseno de x igual a 1. O sea, los niños chicos saben que vale 1 en 0. Y ahora menos 1 medio. Yo lo que haría... Yo lo que hago es... Me dibujo el coseno. A ver. Coseno de... Empieza aquí, hace así. Menos 1 medio sería aquí. Y aquí. Esto es... Oso y 10. Oso pi sexto y 10 pi sexto. Y aquí. Bueno, vamos a ver.